amigos bienvenidos un día más y vamos a continuar con nuestra aventura en asca con este survival vikingo que ya llevamos bastantes capítulos pero que nos queda mucho por ver si muchos de vosotros estáis desesperados porque me estáis dando consejos y no lo estáis viendo reflejado es porque chicos estoy grabando un poco anticipado los capítulos porque algunos no lo sabréis pero vamos a estar este año en la games con ver imágenes mía visitando la feria del videojuego más importante del año uno de las ferias más importantes del año y voy a estar allí cubriendo la para poder enseñaros todo lo que hay allí nuevos las novedades y demás durante esa semana y estas grabaciones pues la estoy haciendo un poquito anteriores para que no os quedéis sin contenido de juego durante la semana si no os quedéis sin vuestras series favoritas así que si veis que no hago caso de algo no os preocuparos que tarde o temprano llegarán esas bueno digamos le haré caso a esas cositas una de las cosas que estábamos haciendo por aquí para los que no sepan lo que estamos haciendo en este título en este survival uno de los mejores que ha salido últimamente para mi gusto aquí arriba la mano derecha voy a dejar una etiqueta para que veáis la serie completa y yo voy a mirar porque tengo algunos que no le tengo aplicado a las nuevas los nuevos descansos vale hay algunos que tienen unos tipos de descanso otros no tienen y bueno pues lo tengo que mirar porque creo que no había vale eso parece que está todo bien me faltan aquí unos clavitos para hacer para aquí y me falta poca cosa por allí que lo estarán haciendo nuestros constructores porque tengo un par de obreros todavía bueno tengo 33 obreros ahí haciendo de las suyas el invierno se acerca pero cada vez vamos a tener más comida así que bueno de momento vamos bien y vamos a intentar aplicarnos a terminar el tema del barco y demás para ello creo que el hierro me voy a poner yo hacer un poquito de hierro porque me he traído hierro por aquí y no sé si poner a nuestro herrero o hacerlo nosotros mismos el tema bueno carbón no queda demasiado no tengo nadie haciendo carbón y no quedaba demasiado por lo que habrá que ponerse a hacer un poquito yo creo que aquí tengo un montón todavía pero de todas maneras habrá que ir haciendo vale voy a pillar esto voy a pillar 5 de aquí 1 2 3 4 5 y lo vamos a poner aquí en el horno vamos a meterle caña al horno con todo esto 1 2 3 4 5 el resto de carbón lo encendemos hacemos un poquito de hierro lo dejamos ahí preparado para lo que sea mirar llevo un rato ahí bueno llevo desde hace tiempo con un bug de una flecha atravesada y gente ahí se ha quedado la flecha no me la quita el juego se ha quedado ahí que me atraviesa me sale por la espalda pero bueno ahí estamos de adorno la tenemos de adorno todavía no descubierto ni un perro y me faltan por lo menos 12 recetas nuevas vamos a ver cómo resolvemos eso de momento vamos a hacer aquí un poquito de hierro para hacer los clavos que nos falta y tener el primer barco y es posible mira mientras nuestros constructores están bien aplicados ahí a currar guay guay mirar cómo van de un lado para otro van como locos pero no paran así me gusta así me gusta que no falte aquel venía una piedra pero ya la ha puesto el compañero y se ha puesto y ayudarle a martillar que te falta amigo espérate termino el hierro y te te reviso vale a ver qué te falta un momentillo me falta dos de hierro que tengo que terminar por aquí madre mía madre mía se queda uno y creo que me va a sobrar hasta carbón yo creo que puedo intentar hacer un día 6 va a ser muy o sea hacer 6 a lo mejor va a ser demasiado demasiado arriesgado pero si alguien lo ha intentado que me lo diga yo creo que es mucho 6 seguramente perdiéramos alguno y lo convirtiéramos en escoria que no sé si en un futuro de escoria la podemos utilizar utilizaremos para algo pero de momento no la estamos utilizando así que quiero hierro pero buenas esponjas de hierro y pronto cuando se nos acabe este hierro pues tendremos que ir a la siguiente mina la tercera tercera y última por lo menos de esta isla a ver que tengamos el barco ya veremos cosas porque con este barco a lo mejor vamos a poder hacer trato entre bueno pues es lo que sería de un lado a otro y vamos a ver qué hay por ahí este me falta ellos han comido cinco esponjitas de hierro voy a poner a hacer unos clavitos mira aquí había esta para clavito voy a ser clavito ese ha sembrado y y y y si suelta escoria para unos clavillos de mierda los clavos de mierda lo de escoria que suelta esto la de mientras yo termino con esto voy a poner unas esponjas más ahí vale termina tú los clavos venga va mira tú los clavos te lo permito que termine tú los clavos voy a ver qué le pasa a esa gente mientras he hecho de noche pero termina en los rápidos día que tengo prisa y los quiero coger darle vuelta a eso venga vamos yudo te puedo ayudar no puedo no está ocupado darle ahí ponme los clavos ahí que los quiero a los pilles tú que sabes mucho voy a poner estos clavitos aquí y ya nos faltan las cuatro tablillas para terminar esa bueno esa barcaza el único que podemos hacer de momento no hay amigo me podéis hacer no hay rama fina no lo podría hacer a ti que te falta oye leñador ven aquí de falta y hachan de ser mejores que hacha tienes pero si es que tienes dos cabezas de hacha si no la sueltas si no la sueltas no te pueden hacer un puñetero hacha desgraciado ya encontró quien tenía la hacha amigos acordáis que no encontrábamos hacha para los trabajadores contra gilipollos que lo tenía ahí está por dios mira ahí hay un hacha ahora haré la otra cuando haya unas ramitas me faltan ramitas ahora mismo que no puedo ya está la hacha y píllala venga y ya la de ahí el hacha y al hacha pilla el hacha que te voy a dar hasta en el carnet pone que arregle en esto que se me está viniendo abajo y es que no hay claro no hay porque él se supone que no tiene hacha te la voy a tener que dar yo verdad voy a tener que dar yo a que sí voy a tener que ir a por una ramita mientras y te la voy a dar yo porque veo que al final es medio inútil a verles tengo un sitio donde pueden sortar todas esas herramientas vale pero ellos como son medio tolais pues no hacen ni puñetero caso amigo tolais podéis hacer las cosas bien a ver dónde está el tonto del hacha leñador estos dos que estaban haciendo ahí dentro que vienen ahora para afuera se me ha metido el leñador no tenía hacha estoy acordada de su madre aquí está toma tu hacha mejor anda date esa mierda de piedra que lleva encima una ramita para ser el otro hacha y ponerlo ahí en el almacén porque de verdad que con vosotros hay que tener paciencia no lo siguiente algunas veces de sí la verdad pero son medio inútiles a ver voy a mirar que donde tienen que poner el hacha sea las piezas de hierro no esté muy encerrado y por eso no pueden es que está aquí veis aquí están todas las piezas y hojas de cuchillo para hacer los cuchillos las piezas y es que no hay motivo aparente para que no lo cojan voy a ver que esta gente hagan cuchillos y asignarle tareas de hacer cuchillo pero con piezas ya montadas tres dos cuchillos pero con chatarra vale la gente suelte la chatarra si hace falta voy a tener que ir yo a cortar algunas ramitas pero sabéis que es de noche y me da todo un lío y sería llevarse algún tipo de voy a llevar una carreta y me traigo seis ramas de estas voy a reparar esto yo porque parece que esto no lo quiere hacer nadie y a ver dónde dejé yo mi carreta normalmente la dejo aquí cerca pero esta vez está allí porque lo tengo con el hierro con las esponjas de hierro que en este caso de momento las voy a guardar para que nadie las toque y me las voy a quedar yo para mí para cuando me haga falta para poderme llevar la carreta y cargarla de lo que quiero cargarlo esto se lo ponemos a este de aquí que tenga al revés tú te vienes para acá bueno puedes tener también algo de eso por si acaso ya me puedo llevar la carreta que me voy a por un poco de madera noble que los leñadores traen poca madera noble y nos queda gente tres días para el ataque también se viene ya al principio del invierno ya tenemos mejor ropa pero seguimos pasando frío baja muy lentamente pero seguimos pasando frío no haría falta el gorrito este para el frío no lo hacía ya mirar esto que parece un cementerio que árbol este como hemos dejado esto pelado vaya vamos a poder tenemos ahí al amiguito ese no sé si cargármelo no tengo mucha estamina ahora mismo para cargármelo así que tampoco quiero jugármela demasiado ahora mismo pero vaya que si viene para acá no lo voy a dejar vivo no lo tengo claro podría poner un buen guerrero aquí a que se lo cargara un guerrero muy bueno que yo creo que a ese tipo no le duraría ni dos asaltos ese tipo no nos duraría ni dos asaltos a un guerrerito bueno pero por si las moscas ahora mismo estaremos nosotros por aquí vigilando hay que ponerlo dentro del carro la carreta aquí no van a venir mil guerreros porque les tengo prohibido que vengan bueno no tengo puesto ninguna zona de venir tanto aquí no van a venir pero quiero terminar mi barquilla mi barquita y me voy a llevar estos primero después vamos a recoger ramitas las guardo ahí en el carrito también y me las quito encima ahora cuando ahora voy a buscar algún guerrero que utilice arma una mano y escudo y lo vamos a equipar posiblemente al que tengo de arquero también vigilando debería tener buenas armas tener en cuenta también al tener rodeado como tengo todo ir a buscar algunos árboles más complicados lo que yo no sé si ahí acabará creciendo árboles tarde o temprano eh tú la puerta me ha cerrado la puerta me ha tirado el carro para atrás me ha llevado a mí también para afuera madre mía la puerta que lo ha rollado voy a dejar esto aquí voy a utilizar algunos maderos voy a usar alguno de ellos que lo voy a hacer yo vale yo lo hago en un momentito y necesito cuatro nada más así que esto me lo dejo yo hecho y ahora lo dejo aquí para que esta gente haga lo que tienen que hacer vale y con esto termino el barco y yo quiero probar mi barco pero para eso deberíamos descansar primero voy a comerme la planta esta rara que me encontré dentro de la cueva ¿qué te pasa a ti? ¿qué te falta? cebos mirad donde están los cebos mira mira cebos 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 ¿verdad? a que no los encontraba si es que los tiráis por el suelo hijos de vuestra nieterísima madre mira como me tiene esto de peces el suelo y nadie recoge esta carne está todo tirado por el suelo os vais me lo dejáis por ahí rociado y gente hay un descontrol también en algunos personajes hay que reconocerlo el juego tiene algunos fallitos en ese sentido la manera que ya es una luna de sangre vienen visejos vale vale pues faltan 12 tablillos de ese bueno dejar el pescado aquí para que esta gente tenga un pase de comer a ver voy a hacer una receta llevar uno de pescado y mucho huevo de hecho si hago una sopa de huevo el ataque lo voy a dejar a ver por donde atacan vale no me voy a preocupar ni de la luna de sangre con la barrera que tengo y ahora veré si mis defensores los están defendiendo o no vienen desde allí desde allí no tengo defensas hacia allá no tengo defensas puestas no sé dónde tendrán que atacar porque como está todo vallado voy a mirarlo mientras que se hace la vida que ya no tengo todavía defensas puestas no sé dónde estarán los enemigos ¡eh! hay una cosa vale he soltado la y esto me va a me va a ser estofado de pescado hay huevos aquí espérate que pongo esto aquí para que tengáis comida que os estoy comiendo la comida sin cocina la comida hay que ponerle cuatro siempre pero me falta un ingrediente y no tengo nada más porque se lo coméis vosotros no me saquéis la comida de ahí ¿eh? ahí os dejo eso que este tipo os prepare algo no lo coméis crudo porfa la luna se pone y yo no he visto ni a los bichos voy a mirar dónde han estado los bichos durante la luna de sangre voy a echarle un vistacito qué ha pasado por ahí resulta curioso que no lo he visto ni atacar ha sido la luna de sangre aquí no hay nadie bueno aquí hay dos muertos puede que hayan venido para acá y el arquero se los haya cargado porque es lo que veo aquí guerrero esqueleto y a un draug berserker aquí tieso ahora voy a revisar todas las balizadas ya todas las vallas a ver si hay algo más por ahí este ha caído a base de flechazo que mira las flechas aquí el compi ¿vale? y por aquí aquí ni nadie no está este pero yo creo que este ya estaba de antes no veo que hayan podido atacar por aquí ¿cuál? lo peor para los bichejos no han podido atacar ahí se quedan por desgraciado empieza a venir el frío espero que la gente no tenga problema con el frío voy a mirar esta casa y no puedo construir nada dentro hasta que termine pero me gustaría porque las casas podemos ponerle tabique le podemos poner cositas preparación de habitaciones esto aquí esto será una habitación aquí haré una entrada entrará hacia allá también porque quiero poner aquí otro hueco vale y los mueblecitos y los adornos que haya que ponerle aquí aquí a la entrada vamos a poner una estantería de alimentos para que vengan y tengan alimentos todo ah vale vale el sol la vamos a poner aquí bastante feota está bastante feota la verdad la estantería la mejor postura sería esta la mejor postura sería esta la entrada ahí pueden coger los platillos lo que no sé es por qué hacia adelante no sé por qué esa estantería hacia adelante pero es la de los alimentos cocinados depósito de leña que lo tienen que tener cerca de las habitaciones me gustaría ponerlo donde está la cama pero está la cama no voy a poderla poner ahí voy a poner aquí en esta esquina y eso ya lo iremos planificando y dejándolo lo voy a dejar ahí puesto pero es para que vayáis una idea de lo que quiero preparar eso pronto lo quiero preparar aquí en la cabaña esta habría que poner a alguien vente aquí cárgate de esto por si alguien necesita medicamentos no sé qué le pasa ahora con el invierno a lo mejor alguien necesita curarse y sería buena idea yo lo que voy a hacer es como no me he quedado comida porque se lo he dejado todo a ellos voy a mirar si queda algo de comida voy a dejar aquí las ramitas que me he traído de más voy a saltar las flechas que ha tirado el personal aquí comida no hay voy a mirar en el almacén parece que aquí si hay algo vale y lo que quiero mirar sobre todo en el almacén de ellos mirar el cajón de los desastres que me tienen esta gente aquí es que aquí no veo que yo pueda decirle lo que pueden o no puedan agarrar vale no me deja aquí el almacén no tengo una opción de lo que pueden en la estantería de comida no tienen nada hace falta más comida tengo dos cocineros a la misma vez que no me están haciendo nada a la vez así que lo que pasa es que ninguno de los dos es nocturno no le gusta de todas maneras su equilibrio horario así que puede ser que le cambie al nocturno y que me trabaje durante la noche aunque no sea nocturno ya luego buscaremos a alguien que sí lo sea y lo pueda aplicar un poco está descontento pero quiero uno que cocine de día y otro de noche y la candela esté siempre encendida es así y no está siempre encendida si hubiera un ingrediente que no fuera seta espérate un pescado esto va a ser un mar y montaña raro necesito agua quiero hacer este plato especie de mar y montaña extraño el cocinero está ahí dando huerta en vez de prepararme cosas no lo entiendo porque comida hay si no hubiera comida yo lo puedo entender pero habiendo un montón de pescado ahí para conseguir de hecho que el pescador lo tiene todo petado de pescado no lo entiendo no lo entiendo a ver si esta gente me han hecho algunas varitas de las que me hacen falta solo hay una han gastado las trancos y solo hay una tiene que asignarla a poner más que ha salido de ahí sopa de pescado y solo llevaba un pescado no he encontrado tablón de madera ni paja no imagino que no te voy a quitar toda esta mierda que lleva encima que es tontería que la lleves voy a arreglar el hacha ahora que ya he cogido alguna ramita ya han arreglado ellos el hacha vale están aquí los cuchillos vale parece muy bien que lo tengáis todo bien ya en medio ventilado prepara sopa de pescado prepara cositas que te han traído setas de sobra yo creo que va bien hay huevo voy a poner también añadir es que dos revueltos no porque debería ser una sopa de huevos yo o huevos revueltos pero cuatro voy a hacer eso en cuanto a este termine de cocinar esto lo voy a poner yo pon los platos ahí venga dos tres cuatro voy a poner huevos falta agua hay agua suficiente aquí cuatro y con esto entiendo me saldrán huevos revueltos por cuatro o huevo cocido vamos a verlo mientras tanto que ellos vayan trabajando sobre todo me hace falta que consigan mucha madera noble que no me la están trayendo lo suficiente cuatro huevos escalfados vale también voy a poner huevos escalfados que ahora es temporada de huevos que traigan huevos no pasa nada los huevos escalfados no hay de uno no hay de otro preparad huevos escalfados y os quiero ir cocinando a toda hora no te sientes a salvo no sé por qué a ver pero bastante a salvo hombre ahora cuando haga otra cama os traeré más gente mire y aquí hay comida empieza a ver comida mientras que el invierno vaya bien vamos guay nos queda un día dos días para el ataque que te falta el espacio depósito está lleno vale no hay depósito para piedra en otro lugar ahora mismo tiene el depósito de piedra grande lleno tengo el de troncos este depósito si le puedo dar prioridad a este depósito de troncos bueno materiales de carpintería no están llegando y aquí no hay espacio para uno de piedra grande voy a mirar si hay uno de sitio hay un sitio para piedra grande lo voy a poner puedo poner aquí y no molesto vale y tengo los recursos seis cuerdas y cuatro ramitas bueno eso no es problema pasen de semillas aquí de todo ¿qué herramientas tienes por aquí? buenos arcos vale guay bueno eso bien aquí hay una puerta que está a punto de venirse abajo y hay que arreglarla ya mismo ¿qué le pasa a este de moradito? que no encuentra nada no ha encontrado nada de paja no es que no hay paja pero ropa para nosotros sí hay pongamos sigamos poniendo orden bien esto por aquí me hace falta que esto yo creo que aquí hay dos personas puestos a trabajar sí puedo asignar a estar un tercero el que he puesto en la cabaña obrero eres capaz de hacer un poco de todo ¿eh? tenimiento fabricación tiene fabricación solo una estrellita cero estrella digamos pero tiene fabricación ¿eh? ahora mismo está de obrero y como no hay materiales lo vamos a asignar aquí de acuerdo y serían tres lo que hay en este taller el problema es que no tienen ramas más que fabricación lo que me faltan son leñadores y no leñadores como tal sino el material de la leña estos dos troncos si te traigo aquí en vez de allí en el taller te traigo aquí que ahora tenemos para tres ¿qué tal el de leñador? no, ¿no? rector de madera ¿a quién podríamos traer? ¿alguien que sea bueno como leñador? al que he puesto en la cabaña de esto el único tema es que no va a tener hacha va a necesitar un hacha buena ¿dónde estás? estoy muriendo de frío ve y te calientas corre tú, ¿tú eres el nuevo que va de leñador ahora? creo que es el brigue de este el brigger brigger esta brigger tengo que dar un hacha le voy a hacer hacha voy a hacer un hacha grande creo que puedo hacer una hoja de hacha grande voy a poner un hacha grande aquí hay una de esta nada más una esponja que tengo por aquí saca de hierro no hay hacha de hierro por aquí aquí para hacer un martillo y tal cuchillos y aquí hay un hacha pequeña de hierro bueno lo puede coger de aquí entonces genial que la agarre de aquí entonces materia de carpintería esta lo podemos quitar de aquí esto hay por aquí ¿vale? esto tenemos en el otro lado esa no tiene que estar aquí depósito de hierro sí eso sí depósito de carne por supuesto que de hecho si puedo le vamos a meter prioridad hasta que lo traigan aquí voy a quitar el un momentito la señal de ahí que tengo ahí la luz y no me sirve para nada estamos a dos días del ataque bien yo voy a seguir acarreando un poquito de material bueno y voy a mirar voy a mirar de hecho que haya lugares de recolección de madera apuntados de este tipo de madera que creo que por allí hay más no hay paja para reparar es que el obrero no tiene paja tío los recolectores de madera con el tema de la madera la paja ni le hacen caso tío sí tengo una señal de recolector de madera aquí lo que necesito son más recolectores para traer vale materiales de construcción mitas aquí hay ramitas voy a poner aquí material de construcción porque hay mucho material pero no vienen a por él y con esto van a venir a por ellos ramas hojas o que haga falta como deforestar un poco aquí y que lo que tengan para recoger y los almaceneros tendrán para recoger hay un almacén que creo que todo tiene una persona le he puesto ahora que recoja madera vendrá a buscarlo tengo el frío a la mitad voy a tener que irme a descansar un poco si no me va a pillar el frío y voy a coger un refriado y voy a perder la estamina ahora me meteré en la cabaña y con eso tengo bastante de manera ya os digo voy a poner también voy a hacerle también a los trabajadores algún hacha grande que va a venir muy guay que tengan hachas grandes van a terminar más rápido a trabajar mejor para acá estoy recogiendo por el camino todo lo que se ponga a ver si quiere agarrar el carro eso rama de madera noble y rama de madera noble vamos para adentro dentro dos días no atacan no me cierre la puerta cuando voy yo para adentro amigo ahora miraré si todos los leñadores son del mismo horario y demás dejar esto aquí y voy a ver aquí y es que esto está lleno de troncos bueno hay alguno de madera noble también aquí pero y las ramas prioridad no viga de madera no quiero las ramas es que no tengo depósito de ramas carpintería pero no hay depósito así aquí está más larga prioridad este tipo ahora mismo vale voy a calentarme un ratito y a conseguir esta mina yo también me merezco un descanso amigos dejarme vivir bien de fuego que nos constipamos vale descansamos un ratito que no lo hemos ganado que leche me lo ha ganado leche ya está bien ya está bien que me lo he ganado me lo he ganado me lo he ganado bueno pues ya estaría ya nos podemos ir vamos a currar que tampoco una cosa es que me haya ganado un descanso y otra cosa que te pegue durmiendo ahí la te pegue en la vida padre ahí yo debería preocuparme de buscar un poco de paja me he dejado ahí las maderas bueno puedo descargar aquello y llevarme aquello que cabe más en manera de descargar mira que manera de currar igualito que mis trabajadores no hacen ni el evo ni el evo hacen aquí hay un almacén de ramas está hasta la boca así ramas vamos a bajar la prioridad ya no sé dónde voy a meter más ramas ya se van a echar a perder pero a ver tienes que soltarla no cogerla que guay que digo yo que yo voy a soltar el escudo este vamos a buscar al que se lo tenemos que asignar puede que esté durmiendo seguramente allí está el guerrero creo que es aquel de moradito ¿no? Pidgey no eres el que está luchando todo el día lleva el hacha de batalla pero del level 1 eso es ese es tu armamento cuando no vayas con arco hola amigo ¿te puedes quitar? que quiero salir por favor Asia voy a ver cómo va el tema del pescado y la comida eh esto ah no que está cocinando mira ahí hay comida una de las cosas que se tiene que guardar rápido es la comida que no se echen a perder y que este tipo tenga sitio mira lo que hay de pescado para desmenuzar y todo el cebo que hay aquí va a recoger me cago en todo su tienen que revisar esto del cebo el por qué lo tiran siempre al suelo y el pescado el almacén de pescado no está aquí tío es que claro el problema es que esto es sitio para mira todo el tema de pescado que hay loco bacalao bacalao cocinado caballa cocinada madre mía a ver si me lo almacenan yo lo voy a traer a aquel pero le deberían almacenarlo a ellos es que lo que no quiero es que se me eche a perder son todos lubinas creo lo que tengo yo aquí aquí en el batidor de pescado a toda la rabia se me puede echar a perder esa lubina a ver tío un poco de orden podríais tener un poco de orden hombre está más larga no puedo poner este tipo de ramas vale no nada aquí no puede entrar los bichos aquí no pueden entrar voy yo ya por la paja que es para lo que iba pero me habéis entretenido amigos tengo que hacer vuestro trabajo vale iba por paja este bicho cuando ha entrado aquí voy a quitarlo aquí que está feo ahí vale pues creo que voy a tirar me voy a tener que tirar de desatascar voy a tener que tirar de desatascar me parece por haberme colado aquí dentro el juego me ha metido aquí dentro voy a tener que tirar de desatascar el problema de desatascar es que apareces en la quinta puñeta tío bueno como venía por paja pues aprovecho ya que estoy por aquí si hay me la llevo como ahora mismo tengo esta mina de sobra aquí bicho ahora estaba ahí lo casca me llevo lo que haya por aquí que creo que para buscar paja voy a tener que ir mucho más lejos tío que espacio tengo para paja tengo un montón pero si ir buscar hacia allá si vas a venir a atacarme ven ya que estoy ocupado a dormir pescadito pescadito un pescado he intentado atacarme aquí puesto recojan caña pero ni puñetera oye a ver si va a ser material de construcción la caña pero a ver si lo tienen para recogerlo los leñadores yo entiendo que será un marcador de leña entiendo yo no lo sé mejor me equivoco este tipo no tiene semillas de que amigo rastrillo de verdad no hay rastrillo no te creo que no haya rastrillo como haya rastrillo te lo voy a meter por el culo ¿vale? literalmente lo sepas hay cuchillas para mi rastrillo tampoco a ver vamos a poner un rastrillo lo que voy a mirar si tiene el hierro el tipo vale hace falta que haya siempre clavo por favor que haya menos un rastrillo ha hecho ya un rastrillo imagino que sí porque la pieza estaba a ver si el agricultor viene a poner el rastrillo vale el agricultor no va a poner ah sí ha venido a poner el rastrillo y todo a ver tú has venido a poner el rastrillo pero has dejado los materiales aquí si no vale hemos dicho que hacía falta paja para la casa y para reparar esto y esto sería para qué para esta cabaña no ah no para la cabaña de sí para esto de aquí abajo tú ves que tienes lleno el espacio de depósito no sí tú tienes piedra grande ahí no te preocupes ahora te lo quitarán confío en que lo harán ¿vale? en eso por ahí voy a tratar de traer toda la paja que pueda pero he de dejarme vivir ¿de acuerdo? dejarme vivir esto está casi todo el mundo todos los bichos estos muertos aquí voy a recoger estas cañitas le falta hacen mira mira mi firulay ay mi primer firulay que me perrillo vamos a coméndolo que haya servido de algo amiguito tu esfuerzo ¿qué te falta? flechas cárgate las hostias yo creo que tú pegas más hostias ya que con las flechas con las flechas no te preocupes la gente dice que no hay caña pues bien que no hay caña aquí alimentos no para tala y recolección de madera recolección de madera el recurso de construcción o de madera tío no tengo ni idea ya como sea próxima vez que venga el compañero ese bueno este está aquí vigilando oye ¿llamamos al bichejo o qué? no que tengo hambre poca broma tengo algún huevo encima de lo que he recogido antes voy a llevarle paja a los amigos que no digan que no hay paja ya nos falta mucha así que ya no tengo que llevar mucho más pero me voy a llevar porque quiero hacer una cama más es de camino voy a hacer una cama extra por un compi que hay por ahí voy a llevar estos mejilloncillos ya que estoy aquí y ya que estoy todo lo que puedo me lo llevo y bueno pronto recoger estaremos más sangre de Jotun por aquí hay mucho más que recolectar de esta gente de estos bichos así que pronto recolectaremos más sangre de Jotun y me he quedado yo con toda la la mierda todos los cebos que había tirado el tipo no se lo había puesto en la caja este problema para adelante gracias por abrirme ahora me cerrarás cuando yo estoy saliendo aquí os dejo recoger los materiales que le sirva a cada uno ¿vale? ¿a ti qué te falta? cuchillas de talla para trabajo el banco vale es cierto no hay cuchillas de talla para el banco de trabajo podéis prepararlo con las hojas de cuchilla que ya hay ¿vale? y siempre debe haber al menos una yo voy a preparar una con lo que hay en el almacén necesito dos cuerdas dos cuerdas y te voy a hacer una cuchilla de talla ¿vale? y las demás las hacéis vosotros para que siempre haya una ¿dónde está el que no tenía cuchilla? mira el que le faltaba la cuchilla tienes cuchilla si tiene vale pues ponla ahí como que la has fabricado a ver la ha soltado ahí vale ese es el que le falta a la cuchilla de talla pues que hagan otra amigo ven acá ven acá ven acá para acá ¿qué la tienes? la tienes para trabajar no la insta no la pongas aquí ¿eh? úsala ¿qué te falta? la cuchilla de talla porque la has soltado ¿verdad? a ver te he dado la cuchilla de talla ahora mismo ¿dónde coño la has metido? puede ser verdad voy a dar a este tipo ahora mismo una cuchilla de talla la he puesto aquí otra vez en la estantería en la estantería de herramientas voy a tener que hacer otra o si no esta gente no se enteran ¿vale? la cabeza de martillo la cabeza de martillo no la quiero mira, esto lo está dejando desenfriar estos clavos y me los va a echar a perder los quedo yo por si acaso me fío de esta gente un pelo ya voy a coger cuerda y te haré yo el cuchillo de talla anda, que me tiene frito, desgraciado anda, anda lo voy a preparar y ya sé que te hace falta una cuchilla de talla pero eres medio idiota ven aquí vamos aquí para acá vamos a la cuchilla eso lo tienen que arreglar gente cuando haya una tienen que hacer dos o sea cuando pida una tiene que haber dos ¿qué le pasa a este? a este que le falta un hacha de hierro ¿y dónde están las hojas? a saber quién la tiene yo me estoy congelando pasando hambre no veo comida aquí la sexta de verdura tiene verdura todo tiene cositas pero yo no veo comida para que hablar de colección no he encontrado huevo no he encontrado de nada ya eso no lo puedo arreglar ahora a que hay pescado allí tirado para aburrir y no hay platos de comida hechos no hay tanto voy a poner a esto el sebo voy a comer voy a beber agua voy a descansar voy a coger los sebo que ha vuelto a tirar voy a ver espero que haya platillos preparados vuelvo a estar como un roble me voy a enfermar de nuevo no te preocupes primero porque no habéis dejado ni un solo platillo y hay pescado ahí para aburrir no sé en qué piensan los trabajadores los cocineros pero lo que no puede estar la comida aquí mientras que los cocineros no tienen nada que hacer de comer allí cocinero, cocinero prepara comida desgraciado que me tiene hasta los huevos esto ya es demasiado para aquella puerta necesita un clavito se lo voy a poner esto es mantenimiento hasta que venga la nueva oleada gente y bueno hasta que esta gente me haga la madera suficiente para terminar el barco porque es que no la quería hacer yo pero voy a tener que hacerla yo a este ritmo lo que veo entonces la puerta es dura pero no veas si te quiere martillazos para terminarla como no tengo la estamina tampoco al máximo no, de tu aldeano está descontento este, el cazador ¿por qué? ansiedad laboral es hora de la siesta mi lugar de trabajo no me permite seguridad necesitamos pero si el lugar del trabajo yo le he puesto un buen sitio estoy teniendo bastante equilibrio horario horas de trabajo horas de ocio horas de sueño y aversión al agua ansiedad nocturna ansiedad al sueño buena la noche pero la si que no te voy a quitarle un poquito a ver si le mejoro ¿vale? quiero descansar aquí hay carne para preparar es que no sé no sé qué le pasa a mis cocineros hay un montón ahí de carne no veo las sopas de carne aquí preparadas no veo nada no veo que esta gente esté haciendo nada tengo dos cocineros y trabajan menos el sastre de Tarzán carne hay pescado cuchillo había que no le pueden faltar cuchillos no sé ya veré qué pasa había ahí a dormir y que se la arreglen como pueda y chicos mientras ha hecho el descansito os dejo por este capítulo ya sabéis darle a like suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos muy prontito muy prontito acá en el manicomio con más asca ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima os dejo